De la batidora son 10 con 34 minutos, estamos totalmente en vivo y vamos a hablar del color que se va a imponer todo este año, el color que usted debe usar. Hola Cate, ¿cómo estás? Bienvenido a la batidora, quería tenerte de nuevo. Pero bueno, igual ya. Sí, vamos a hablar del color que está de moda, porque como sabes, siempre Pantón manda lo que se va a usar todo el año. Y en sí sí se van a usar varios colores, pero principalmente esta combinación que es bastante diferente y poco usual, el gris, el illuminati que le llaman, que es el amarillo más encendido, pero no llega a ser flor. Y el gris, son dos colores que se fusionan para que estén todo el año presentes. Oye Cate, ¿y por qué escogieron estos colores? ¿A qué se debe de que el amarillo y el gris sean horas del color del año? Lo que pasa es que de acuerdo a lo que hemos vivido, hemos vivido tantas cosas, entonces en sí Pantón lo que hace analizar toda la vida de las personas, de todos los países, y lo que ha visto es el tema del amarillo, que te da fuerza, vida, te ilumina, para un poquito alegrarnos la vida. Y el gris es un color como la piedra, fuerza, resistente, entonces esos dos se fusionan para lograr llegar a ser una calma y una armonía con todo lo que nos está pasando. Ahora esto se traduce a la moda, o sea, vamos a ver, primavera, verano, otoño, invierno, ¿dónde van a incluirse estos colores? Porque son los colores del año. Sí, este es el color de la combinación del año, siempre Pantón escoge un color, porque en sí está el lila, hay varios más de la gama que entran, como hablamos la otra vez, pero el gris y el amarillo van a entrar en todas las tendencias de todo el año. O sea, los colores que van a predominar, los originales, y de ahí ya vienen todas sus otras, ¿verdad? Exacto. Vendría a ser, este es el amarillo. Este es el amarillo original y este es el gris original. Sobre eso, ya hay una gama que se va hasta el mostaza, si no te atreves a usar mucho el amarillo tan fuerte, puedes usar un amarillo pastel, que también para verano está muy de moda. En sí, este es el original que va a ir en todas las temporadas, pero se va variando. Enseñame cómo combinarlo, cómo me lo coloco, ¿sí? O cómo puedo mezclarlo con otros colores, o en qué variaciones también. Bueno, lo que pasa es que el gris y el amarillo, todos dicen, medio difícil de combinar. Entonces, bueno, si no te atreves mucho a usar el amarillo, así que es tan fuerte, puedes usar un gris como la modelo y lo complementas con accesorios. Una cartera amarilla, unos zapatos amarillos, o si ella no tuviera esa cartera, le pondría unos aros predominantes amarillos. Entonces, esto se traduce en deportivo, en trabajo, en día, en noche, que en sí, en noche, el amarillo es el que más usaríamos. Porque también depende del color de la piel. Por ejemplo, si yo me coloco un amarillo, siento que me vería, pero terrible, ¿no? Exacto, ese es el problema que dicen el amarillo, no a todas nos queda el amarillo. Es por eso que también para este verano se abre la gama de los colores desde el mostaza, a ti te quedaría mejor un mostaza que un amarillo. Entonces, tú puedes usar un mostaza con un gris también, que sigue las tendencias, pero adaptándola siempre al cuerpo de uno. Buenísimo. Aquí ya esto es más casual, más para salir, ¿verdad? Para estar de diario, ¿no? Todos los días puedes usar este, el amarillo original, que es un amarillo bien, bastante fuerte. Y un gris que lo puedes usar tanto en jeans, puedes usar calzas, puedes usar, o sea, de todo. En sí, la gama María. Como mostramos, son los originales, pero puedes usarlo de diferentes colores. Y ahora, si ya lo hacemos un poco más elegante, que es el vestido que me estás mostrando aquí atrás, ¿verdad? Sí, el vestido ya, si te fijas, es un poquito más pastel mostaza, que también podemos complementar. Y los accesorios también, las carteras, no olvidemos, menos es más. Entonces, si el vestido tiene mucha personalidad, la verdad es que hay que poner unos bonitos aros, pero tampoco tan grandes. Entonces, tenemos más cositas por acá. Estabas hablando de los colores pasteles. Estos vendían a ser para el verano. Sí, para el verano podemos usar la misma gama del amarillo con el gris y podemos combinarlo ya en un tono más pastel, pero igual de moda. Buenísimo. Por aquí está el mostaza, que me dijiste que este color sí me animo a usarlo. Este es un color que sí me pondría. Y es el que te queda, porque si te pongo este amarillo, la verdad es que va a haber... Ya, si me voy a perder, no vamos a saber entre qué amarillo me perdí, ¿no ves? Sí, la verdad es que este mostaza te ayuda a ti y te realza. Entonces, la verdad es que siempre les digo a todas las chicas que se pongan lo que realmente le acomoda. O sea, uno tiene un pantón que es el que determina la temporada, pero siempre hay que ver lo que nos queda bien también. Claro, eso sí. Por acá tenés deportivo. En los grises es más fácil, ¿verdad? Sí. O carmen para combinar. Este es más sport, ¿verdad? Esto sí. Esto te lo pones con una calza gris y pones ya sea un cintillo o pones algo en la mano en amarillo y ya estás dentro de la tendencia. Por ejemplo, esta combinación me encanta. Este es un gris más oscuro. Es un gris más oscuro. Y puedes jugar con el amarillo un poco más claro abajo. Exacto. Combinas acá y ya queda perfecto. Entonces, siempre juguemos, pero la combinación tratemos de ver porque uno a veces no tiene ese amarillo en el closet. Entonces, compremos inteligente. Veamos qué tenemos primero y lo que no tenemos podemos comprar una prenda que nos sirva para varias cosas. Exacto. Ahí siempre es un gusto hablar con Kate, en especial conocer más acerca de la moda y qué es lo que se va a estar utilizando. Ustedes saben que Kate tiene un número de teléfono, pero aparte la pueden seguir en redes sociales. Le pueden escribir y hacer todas sus consultas. Kate, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, estoy como Catherine Piro y como Asterisco también en Facebook, en Instagram. Pueden buscar y ahí vamos mostrando tendencias y cosas también. Buenísimo. Ahorita vamos a ponerle de seguir en pie de pantalla. Estaba su número de teléfono. Agradecente y te esperamos el próximo viernes con más de estas cosas que están súper interesantes. Gracias. No, yo feliz. Me encanta feliz. Ahí está. ¿Qué te parece, Moira? ¿Te colocarías este look? Amarillo, gris. ¿Qué te parece? Te cuento que mi color favorito es el amarillo. ¿En serio? Sí, me encanta el amarillo y el lila. Son mis favoritos.